Se pararon en un segundo a dos que estaban soñando A dos que estaban soñando Se pararon en un segundo a dos que estaban soñando Y por poco se acaba el mundo y no por todo recantando Pero orejos de rocío y esperaban a la tarde Como un amante escondido Que los amores más grandes dicen que solo estoy vivo En este viento aprendí Adorarle a este lente Que sin ti no se viví Porque vivo loco a verte en amor de mí Quisieron cambiarle rumbo a la historia de dos locos A la historia de dos locos Quisieron cambiarle rumbo a la historia de dos locos Y por poco se acaba el mundo y seguimos juntos nosotros Por tu ego de rocío Suspiraba a la tarde Con el corazón partido Y el cambiando tan grande Como lo juro y lo juro En este viento aprendí Adorarle a este lente Que sin ti no se viví Porque vivo loco a verte Adorarle a ti